Hola que tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta oportunidad les voy a enseñar cómo conectar el mando y play 4 a la computadora bueno empecemos lo primero que vamos a hacer es irnos a google y buscar lo que es el ds4 windows nos vamos a la primera página que vamos a ver y nos va a aparecer esto entonces aquí le vamos a dar en la primera pestañita donde dice download now y nos va a aparecer nos va a redirigir aquí nosotros lo que vamos a hacer va a ser bajar y descargar lo que es este archivo ds4 windows.zip que pesa 1.12 megabytes como ven no pesa mucho es la versión 1.4.52 bueno eso van a descargar lo de abajo no solo eso bueno una vez descargado ya lo tengo aquí lo que van a hacer va a ser descomprimir el archivo y nos va a quedar una carpeta esta carpeta que ven acá abrimos y vamos a proceder a abrir lo que es el ds4 windows lo ejecutamos como administrador y aceptamos esperamos a que abra y como ven acá tenemos el programa si es la primera vez que lo instalan les va a aparecer esta pestaña que va a ser para instalar los drivers necesarios para que reconozca el mando si tienen windows 7 se van a este segundo botón si es windows 10 se van al que dice step 1 es para instalar los drivers y le damos clic bueno como ven aquí ya me parece que se ha instalado completamente entonces lo vamos a apretar donde dice finish bueno ahora el siguiente paso es conectar nuestro mando con un cable vamos a primero a conectar vía cable luego les voy a enseñar cómo hacerlo vía bluetooth si tienen conexión bluetooth en su computadora bueno acá procedemos a conectar lo que es el mando y si no les aparece le damos donde dice stop y nuevamente start y como ven ya nos aparece lo que es el mando conectado y acá ya podemos ver el porcentaje de batería podemos cambiar el color el color que queremos que salga a la luz de nuestro mando en donde es en profiles usted le dan a new y bueno pueden configurar los botones el color que quiere que que salga en la luz de su mando en la luz que tiene ustedes pueden mover aquí y el color va a ir cambiando pueden poner los botones que quieran y le van a dar a save profile luego se van a ir a controllers y aquí le van a dar al al perfil que han creado anteriormente es muy intuitivo la verdad como ven aquí yo lo tengo solo azul y la luz me está saliendo en color azul bueno acá como ven en el estatus me aparece que está conectado vía cable entonces ahora vamos a ver cómo conectarlo vía bluetooth bueno entonces lo que voy a hacer va a ser desconectar el mando como ven ya no está conectado y lo que vamos a hacer va a ser irnos a la configuración de bluetooth entonces buscamos aquí configuración de bluetooth y otros dispositivos y lo abrimos bien entonces una vez que estamos aquí vamos a activar en lo que es el bluetooth y vamos a agregar bluetooth u otro dispositivo nos vamos a la primera opción que nos marca recordar que esto solo va a servir si ustedes tienen el bluetooth disponible en su dispositivo recuerden que no todos tienen bluetooth pueden comprarse un adaptador de bluetooth y ya les va a funcionar bueno entonces marcamos aquí y ahora esto es importante en nuestro mando vamos a apretar lo que es el botón de playstation que está en medio de los de los dos análogos vamos a apretar ese botón y el botón de ser ambos al mismo tiempo por tres segundos más o menos y van a ver que va a empezar a parpadear una luz blanca y como ven a mí ya me ha aparecido lo que es el wireless controller y vamos a dar clic ahí y como ven nos va a aparecer que el dispositivo está listo y su mando va a dejar de parpadear y se va a quedar la luz prendida una luz blanca entonces le vamos a dar a listo como ven aquí ya nos aparece que está conectado y ahora vamos a abrir lo que es el ds4 windows algo muy importante es que al momento de jugar el ds4 windows tiene que estar abierto no lo vayan a cerrar bueno y como ven a mí ahora me aparece que está conectado vía bluetooth también me sigue apareciendo el porcentaje de batería y el color si quieren parar le dan stop si quieren conectarse nuevamente le dan a start si y bueno eso sería todo espero que les haya servido el tutorial la verdad que es muy fácil recordar es muy importante que no vayan a cerrar lo que es el ds4 windows pueden minimizarlo no hay problema como ven aquí les va a seguir apareciendo pero si lo cierran ya no les va a funcionar en el juego bueno eso sería todo espero que les haya servido el tutorial si les gustó el vídeo les agradecería que me dejen un like y su suscripción y estaré ahí leyendo sus comentarios con sus sugerencias o algún vídeo que les gustaría que suba más adelante gracias por ver el vídeo y eso sería todo por hoy